Desde el Partido Justicialista hemos hecho una solicitada donde plantea la necesidad de dialogar, de escuchar a todos los sectores en el marco institucional que corresponde. Creemos que estos actos de violencia, de vandalismo, de interrupción de la actividad de una empresa que legítimamente y legalmente está constituida no es saludable. Y en ese sentido todos los partidos integrantes del Frente para la Victoria están suscribiendo y avalando esta medida. Así que nos parece oportuno llamar a la reflexión, invitar y convocar a dialogar. La constitución plantea mecanismos institucionales para expresar las inquietudes, las demandas y aquello con lo que uno no esté de acuerdo. ¿Ahora genera esta preocupación lo que está pasando, el desalojo, que haya dos sectores también que se contraponen en Andalgalá, en Belén? Bueno, siempre genera preocupación este hecho de la imposibilidad de trabajar y de garantizar la libre transitabilidad del territorio argentino. Yo desconozco puntualmente qué es lo que está pasando ahora, lo que usted alude en Andalgalá, pero nosotros siempre vamos a instar, como lo hizo la gobernadora de la provincia, a dialogar y hacerlo en el marco de las instituciones. ¿Quiere sacar de esta cumbre con los empresarios mineros de llegar a una minería responsable o dejar conformes a los sectores ambientalistas? Seguramente, esa es nuestra expectativa y también es muy importante poder escuchar a todos los sectores y me parece que la voz de las empresas mineras, el discurso, el relato, la versión de las empresas mineras, es muy importante que la sociedad tiene que escuchar, tiene que ver el nivel de impacto que tiene a nivel nacional y a nivel provincial, a nivel municipal, los recursos que genera la minería. La provincia de Catamarca es una provincia minera desde hace más de 100 años que explota sistemáticamente los recursos naturales y por lo tanto esto tiene que ver con nuestra identidad y con nuestros recursos. Es como pretender que la provincia de Buenos Aires no explote la soja, que representa una oportunidad histórica para el país. En ese sentido, el precio que tienen los minerales y los metales a nivel internacional también representa una oportunidad histórica para el país, para Latinoamérica y para la provincia de Catamarca en particular. Así que nosotros lo único que pretendemos es aprovechar, usar racionalmente los recursos naturales que disponemos.